Si te vibra el estomago papi. Llame va a venir. Lleva un papel. Hoy no le llames un pumper. Alejo a todos. Lleva un pumper. Aunque nos dé, hagamos un pumper. Ay no, va a calar. Nunca ha hecho eso. Pudiendo ir al baño llevando pumper. Yo para que tomé eso todo el pumper. Es normal, me siento. Pero el queso no se va para la cabeza el pumper. Por lo que está me cobra hijo. Me cobra. Ah, pero es que se me cocinando. No entendí. No, no, en cualquiera me deja andes activo. Qué oso. Es que eso es para que andes activa la cabeza. Ah. Si. No tanto. Si, pero este pumper no le funcionó. Qué oso. Y entonces Johnny. Para acá. Vamos a cambiar ruta pues. Oh. Papi para este lado. Vámonos. Cállense. ¿Qué pasó? ¿A dónde? ¿A dónde fue? En el río. Lulo no te preocupes. Más noche va a llorar. Si Lulo. Vamos a quemar eso. Ahorita no. Está muy temprano. Entonces Don Johnny vamos a arreglar otra ruta. Buena ruta. Se le lleva tarde. ¿Tiene ayuda? ¿Cómo a las 3 y algo? Si. Se le puede. Como a las 5. Como a las 5. Que me dara. Ahí está el sapo. Ah, el sapo venía a las 4. Le dice. El sapo. El sapo. El sapo. El sapo. El sapo de Don Johnny. El sapo. El sapo. Hey gordo. Primera vez que vas a ir a grabar con nosotros pa. Si. Qué chido. El gordo. El gordo es la primera vez que vas a ir a grabar con nosotros. Vamos a ir a la cama. Vamos a ir a la cama. Vamos a ir a la cama. Ah, cama. Como hoy es su cumpleaños pa. Se lo merece. Ajá, y ustedes saben que nosotros lo apreciamos muchísimo. Queremos comer pupus. Ajá. Yendo. Yendo. Shhh. Yendo. Le traje una camisa a Yendo. De verdad yo hasta que de ella, de parte de ella era. Sí. Porque yo me dejo a llamar Julio si eso ha pasado. Ah. Cama. Mira este pues ahí. Yendo. Este yendo. Ahí tengo cámara no. No, si. Todos los que andamos por allá por americano vimos de que era de parte de la casa. Claro. Se preocupa tanto que en el aeropuerto ya última hora pero dijo no me puedo ir de aquí sin comprarle algo a Yendo. Y le tuve que prestar dinero a Camarón para comprarlo yo. Yendo. Porque en el aeropuerto la compró. Cierto. Y carísima. No me, no me cree todavía mire. Es que. Es que ves que ves y yo te conozco a veces. Yendo y vos crees que no. Yo no dije yo que hasta se me la de grama ni se han fijado. Ah. No, ni siquiera nos enviamos fijados. A veces no ha fijado. No, yo no. Ah, bien. Anoche salí cama ahí. Si. Anoche salí. Vuela pero está bien seca. Oiga. Llamo a los botillos verdes que se miran por allá. No, la andes pateando. Papi no la pateen. No, la regaron anoche. Y esta gramita está agradecida. Pero se mira como seca todavía. Aquí si la va a gustar. Solo que la mañana ya no la riegan. A vos no la regaron porque estaba bien húmeda en la mañana. Pero en el transcurso del día mire cómo es reseca. Y no se lava. Pero fíjense que quizás solo por encima se ve reseco. Por abajo está húmedo. Ah. No, está seco ya. Bien seco sabes. No, si. La grama viene pegando. Ah. Y ahí arriba también le pusieron grama va. Ahí arriba también le pusieron grama. Oh. O sea que todo esto se va a ver verde. Lo que pasa es que cuando uno la riega. Solo en medio de esto se moja. Y después el agua la chorrella para abajo. Si así era mucho allá. Ya. Pero mire. A pesar de lo que pasó con el evento y todo. La grama esa ligera recuperó. Si. Miren eso. Bien verdecita está. Bien bonita. Lo que pasa es que le echaste abono. Le eché abono. Eso fue. Ah. Urea le echó. Si. Y aquí nos va a sembrar flores así como alrededor. Así como allá. Después de toda la orilla. Ajá. La orillita así como palitos chiquitos pequeños. Toda la orilla. Se puede ver flores toda la orilla. Así bueno. Sería bueno. Así quedaría más bonito. Y aquí en el futuro que va a mandar a poner cama. O así va a dejar solo así con grama. El parque de arriba tal vez. Y que le piensa poner. El mural que tiene este está pendiente que lo llamemos para que venga va. Si porque usted ya no me dijo nada que le dijera. Esta semana hay que traerlo para que venga va. Si porque creo que anda por Perú. Creo que anda por Perú. Creo no estoy tan segura. Creo. No estoy muy segura. Ok. Este va a tener que ver con usted. Si lo traemos. Antes de que ponga sucia la pared. O sea antes de que vaya a llover. Porque va a venir el invierno ya. No pero fíjese ya puede lavar. Ah. Si. Por lo menos donde le tiras ya el agua bien. Se ve que baja el polvo. Ah. Se ve un poco sucia abajo. Y aquí como un palito de almendros no pide a poner nada. No. Solo la gramita tal vez. La gramita como flores. Bueno que para sombras te pones algo quizás. Como en una esquina tal vez un palito de almendros. Los almendros estos te piden. Ajá es cierto. Mira que chula se va a agarrar. No lo que trae a la casa de diálogo. A través de chula hay un poco ahí. Ah ya pues. Ah ya pues. Ya lo abriste. Un poquito nada más solo por encima. Solo dándole el estilo como va a quedar. Que queda. Oh. Ah. A cual posa. A cual posa. Posa. Ah si esta. Conociste la nueva posa. Que bonita la esta dejando. Como de 3 metros va a quedar así. Va a quedar bien. De verdad pues. Que chivo. Y si no tenemos tobogán podemos poner la maquinita. La chiquita y tirándote de arriba. Ajá. Es cierto. Es cierto. Obvio. Sin necesidad de comprar un tobogán. Y no nada le dijimos pues. Y así lo puede ir elevando por nivel, nivel, nivel y más alto. Con la tenchuto. Con la tenchuto. Con la tenchuto donde arriba. Ajá. También sería bueno con la tenchuto para abajo. Sí. Es cierto. Así ya no se gastaría. ¡Ehhh! 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 Ya le da como están cumpliendo cuarenta años. Es cierto va Don Johnny. Ya los bolsitos me le están pudiendo. Es cierto va cuarenta años y ya bien débil. Mira el Gran Barranco que va allá. hasta para hacer una una competición quien sube primero ahí y ahí el baño que ya estaba tocando la primera vez el diablo en lo que nosotros anduvimos allá en dominicana verdad los que quedaron acá que son bien trabajadores se quedaron trabajando se nota porque ahora mire de no vino a trabajar no jenny con mascarilla porque como ponían este juego y mucho humo y mascarilla nada porque mucho polvo pero es raro que vos trabaje así en la polvazón en el sol porque normalmente hasta tipo 10 a 11 ya decimos que no aguantas que te da tos y te vas arroz pero no lo arisqueen la idea si empiezan a tirarles piedras empezar a hacerles así lo que va a pasar es que se van a arisquear y la idea no se referían a nosotros pero escuchen pues escuchen es la lo como se llama lo del lo del lo del lo del cascólo pues si miren ahí en esas piedras tienen que haber un montón de garro y si empiezan y aquí también y si empiezan a tirarles piedras y eso entonces no estamos haciendo nada se van a arisquear aquel día sin querer cometimos un delito si comieron uno no ah ustedes cuando no comieron uno fuimos a traer un poco de tierra de la que ya sobraba allí de la tierra negra para rellenar los hoyos que había entre los hoyos y miren ahí en el poco de tierra venía un montón de huevos de iguanas y como cuatro docenas que feo no no los comimos ni nada sino que no allí quedaron allí quedaron pero igual se iban a arisquear y les creen y si esta vacanza ah si en este tiempo ponen va ya pusieron ya pusieron ya pusieron marzo ahí debajo del palo creo que quedaron ahí está el montón de cascarones cascarones de huevos el problema es que una vez salgan de la tripa de ellas ya vienen prácticamente con un día que queden ya agotados ya tienen sangrita o sea que ellos se forman solitos se forman solitos ah yo pensé que los calentaba la garroba y todas las cosas la tierra es como una incubadora ah no le hemos contado de aquellos animalitos pa de los que vivimos allá en república dominicana los claritos que parecía ah la anguila la anguila cuéntale la historia cuéntale cuéntale cuanto cuéntale un plato me joda hasta que miren el video del viejando si la regga con los galletas el parque café al pico también le gustó el pico cuando yo tampoco el parque de café pues ya va a empezar allá están los vídeos también el pico me gustó por juana y era como preguntaba juana dijo el único que me han traído acá dijo que faltó a don pai dijo de ahí no me importa nadie más como usted no fue al diálogo le tocó andar besando nosotros a constancia y todo pero no tenía como ver si no traigo más bien usted es lo que está con la plaga así me dijo le mandé a un auto y felicitar a mi madre porque ese día estaba cumpliendo me dijo de esto y me dio un beso aquí ah se lo mandó se lo mandó se lo mandó y ya que me acordó se ve que más le voy a acordar no 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 dale 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 me dijo que también le dieron una parranda porque peyes como yo celoso que sólo quiero las familias para él porque me dijo que muchísimas veces le había mandado saludos con él ellas saludos a mí con pey y yo nunca recibí un saludo de parte de así que me dijo que en vídeo lo dijera y que le diéramos una parranda y aquellos 50 saludos que te mandó conmigo no te los di cuál le mandó 50 saludos a la cuca y le mandó 50 saludos a la yelly saludos a la yelly